Hoy encontré un amor Hoy por fin te encontré y no te pienso perder Tan hecho a mi medida que llena mis anhelos Tu boca, tu sonrisa merece mis desvelos con solo una mirada Me llevas hasta el cielo Mi niña de ojos bellos y de tierno mirar Tu cara enamorada me deja sin hablar Después de tanto tiempo Me he vuelto a enamorar Con tanto desengaño Quedó mi corazón vacío y casi muerto Carente del amor Pero con su llegada Mi vida entera cambió Pero llegó por fin Otra vez el amor Y me envolvió con todo Con todo su calor Presiento que en tus brazos No habrá jamás dolor Mi niña de ojos bellos y de tierno mirar Tu cara enamorada me deja sin hablar Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Me he vuelto a enamorar Después de tanto tiempo Me he vuelto a enamorar De ti mi amor De ti mi amor Un saludo De ti mi amor CC por Antarctica Films Argentina